Taza número 4 No Un aplauso para Carolina Así es importante Taza número 5 No Taza número 6 Si Noveno campeonato colombiano Carolina Estás ahí Taza número 7 Si Y taza número 8 Carolina No Nos vamos con el participante de la mesa Número 4 Jefferson Jefferson ya más controlado los nervios Señor ya un poquito más controlado Pero igual la prueba es muy dura Muy dura, muy difícil ¿Cómo cree que nos fue? Pues creo que bien, confiando en Dios ¿Dónde está su barra? No está la barra de planadas La barra de planadas ¿Dónde está planadas? Todo el día están calmados Vamos a ver Taza número 1 Sí Taza número 2 Jefferson No Taza número 3 Sí Muy bien Taza número 4 para Jefferson Sí Sí Vamos bien Jefferson Taza número 5 Sí Taza número 6 No Taza número 7 Sí, muy bien Y taza número 8 Jefferson No Bueno, vamos a conocer Tiempos y aciertos de las diferentes mesas Por favor Agradecemos a los voluntarios de UnicaFan Tiempos y aciertos en la mesa número 1 5 al 100